Moscú acogió a más de 4 millones de turistas en 2010. Es, sin embargo, una de las ciudades más caras del mundo, donde una noche de hotel ronda los 216 dólares por una habitación estándar. Pero para los pequeños bolsillos hay otras opciones. En pleno centro de la ciudad, este albergue propone camas por apenas 15 dólares, una ganga que hay que tomar a tiempo. Katy viene de Austria y reservó hace casi tres meses para asegurarse un sitio. Es más barato, somos estudiantes y es la mejor manera. En cinco años, la cifra de albergues para jóvenes se ha disparado, pasando de tan solo uno en 2006 a 60 en la actualidad. Daniel Michin es uno de los pioneros de este negocio. Los primeros clientes eran principalmente jóvenes y estudiantes, pero el público ha cambiado. El mercado se ha vuelto loco. Viene gente de distintas edades, profesiones y círculos sociales. También de 40 y 50 años. Es normal. Y con razón. Entre el albergue para jóvenes y el hotel de cinco estrellas no hay nada. Los terrenos en Moscú son demasiado caros. Va a producirse un desarrollo de la capacidad hotelera, pero no en el centro. Los turistas van a tener que instalarse en la periferia y tomar el metro para acudir al centro de la ciudad. Moscú está lejos de perder su imagen de ciudad del lujo. Sobre todo, teniendo en cuenta que las compañías de bajo coste no vuelan hasta ella y que, desde la entrada al museo al restaurante, todo sale caro. ¡Aquí, boundary! ¡Ahol! ¡Ahol! ¡Ahol!